Hola, hola, sean bienvenidos nuevamente al Micronoticiero de Proclama del Cauca. A continuación vamos a conocer las noticias más destacadas de la semana. Comencemos. Alcaldesas lideran plan de desarrollo territorial. Los municipios liderados por mujeres fueron priorizados por función pública para recibir asesoría del modelo integrado de planeación y gestión, que les permite a las entidades públicas mejorar su desempeño institucional y cumplir con su plan de desarrollo. Función Pública asesora a las alcaldías de todo el país para mejorar su desempeño institucional. Las alcaldías de Timbío, Silvia, Sotará y Santander de Quilichao, todas lideradas por mujeres, están ahora más cerca de cumplir las metas de su plan de desarrollo territorial al ser apoyadas por la Estrategia de Acción Integral en el Territorio de Función Pública. Mesa de diálogo para la construcción de la calle Quinta La Gobernación del Cauca lideró una mesa de diálogo en Santander de Quilichao, enfocada en la construcción de la calle Quinta, con el objetivo de evaluar el desarrollo de las actividades realizadas en el marco de la obra de pavimentación de la salida de Santander de Quilichao. En este espacio de diálogo se contó con presencia de veeduría ciudadana, concejales, Corporación Autónoma Regional del Cauca CRC, Alcaldía Municipal, comerciantes y contratistas de la obra e interventoría, para establecer compromisos luego de una revisión de las acciones realizadas por cada sector y determinando un cronograma de trabajo que involucra a la comunidad beneficiaria, quienes son parte activa de la ejecución de este importante proyecto, tejiendo sociedad, amor y esperanza en Quilichao. Para nosotros FACTOS es una estrategia más importante porque genera en cinco ejes fundamentales articulación dentro de la construcción de infraestructura y el mejoramiento de la infraestructura frente al fortalecimiento de nuestro tejido social. Toda la semana han estado pintando las fachadas de las casas, ahora vamos a hacer el recorrido, pero más allá de eso y del mural, y de las otras obras que vamos a hacer en Betania, lo más importante hoy es que tenemos gente con confianza en lo público y en las organizaciones, con solidaridad para fortalecer el tejido social y con la capacidad de cooperación para que seamos más fuertes. Entonces creo que esto es fundamental y tenemos un compromiso de seguir trabajando. FACTOS en Porvenir y en Betania, ya vamos a hacer incluso un convenio nuevamente con Blumon para seguir en ese trabajo y que mejore la calidad de vida y la vida de nuestros niños, niñas, adolescentes y jóvenes y sus familias. El Cauca se merece vivir de otra manera. Sí, la política de paz total significa una disposición del gobierno colombiano al diálogo y en ese diálogo reconoce la naturaleza las motivaciones de cada grupo armado, reconoce que hay un ejercicio del derecho a la rebelión por parte de unos grupos y reconoce al mismo tiempo que hay unas expresiones armadas, estructuras armadas que tienen otro tipo de intereses. ¿Qué muestra el proceso de paz con las FARC y la desmovilización con las AUC en su momento? Que el hecho de que no se hubiera desarrollado o se hubiera abierto la posibilidad de que todas las expresiones armadas tuvieran una paratea institucional dispuestos a dialogar para lograr su tránsito hacia un Estado de Derecho llevó al reciclaje de las violencias. Las paces firmadas parcialmente han posibilitado su reproducción. Alcaldía hizo el lanzamiento de la media maratón llamada Marea Rosa. Y lo vamos a hacer en solidaridad por todos aquellos payaneses, caucanos, colombianos, seres queridos, seres que conocemos que están luchando contra el cáncer o que lo han superado o que se han ido. Vamos a hacer un gesto enorme de amor y lo combinamos con algo que nos encanta, deporte, caminar y correr. De manera que un doble mensaje poderosísimo. avanzar, creer, vivir, rezar también. Ponerle mucha, mucha fe y mucho amor para que esta Marea Rosa, que es solidaridad con las personas que luchan contra el cáncer y es prevención para que hagamos los diagnósticos tempranos y podamos salir adelante. De manera que esa es la gran tarea y ese es el mensaje que desde hoy estamos mandando en la página de internet de la alcaldía se inscriben y con esa inscripción gratuitamente reclaman su camiseta, reclaman su kit para el 2 de octubre estar participando de este importantísimo evento de la Marea Rosa. Continúa el mejoramiento de la malla vial en Popayán. Desde diferentes frentes de obra a cargo de la Secretaría de Infraestructura Municipal y de Movilidad Futura, la administración, creo en Popayán, trabaja para mejorar las vías en sectores como la vereda González, calle 15 Norte, Tulcán, vía lenta de la calle 25 Norte, calle 53 Norte, vía lenta de la carrera novena y vías en los barrios Modelo, Yambitará, Santa Clara, Antiguo Liceo, Los Hoyos, Los Sauces, entre otros. Celebración de los 20 años del Congreso Gastronómico Gracias al apoyo de sus aliados y a la masiva asistencia del público payanés y de otras ciudades de Colombia, Estados Unidos y México, la Corporación Gastronómica de Popayán finalizó con rotundo éxito la edición número 20 del Congreso Gastronómico que ha hecho de la capital del Cauca un destino turístico especializado en gastronomía. Durante cuatro días se reencontraron los más importantes académicos, chefs, apasionados de la gastronomía, estudiantes, docentes, investigadores y portadores de tradición de distintas ciudades de Colombia y otros países quienes retomaron el foro académico, tarimas del sabor y del saber, recinto ferial y la muestra gastronómica 100% de manera presencial. Si ustedes quieren leer muchas más noticias de forma más amplia, ingresa ya mismo a nuestro portal web www.proclamadelcauca.com. Nos vemos la próxima semana con mucho más.